Acá en este teatro, ¿qué parece que nació el amor? ¿Vamos a seguir haciendo preguntas-respuestas o ya digo quién? No, pero queremos nombres, posibilidades. ¿Saben qué? Tripa no porque está en pareja. ¿Saben qué? Claro. No, por eso. Si les parece, porque con Carly trabajamos mucho, vamos a las imágenes. Nada más que decir. Sí, a ver. Romina Gaitani, ¿cómo le va? Primero, felicitaciones por las nominaciones. Gracias. ¿Están juntos? ¿Te vinculan con él? ¿Hay algo con vos y vos? ¿Estás soltero o vos también? Hay algo. ¿Te da cuenta? Hay algo, hay algo. ¿Es como una amistad? ¿Qué pasa? Hay amor, hay amor. ¿Te gusta él como hombre, verdad? Es divino como hombre. Y él está soltero, ¿no? Sí, él está soltero. ¿Vos también? Yo también. Estamos 31 ya primero de febrero. Sería momento de arrancar, ¿no? Viste que primero te vinculaban con ella y finalmente no, son amigos, y ahora lo vinculan a ustedes. La madrina es Ileana. ¿Pones algo acá? Hay pulsión, ¿viste? Esa es tensión sexual. Opa, toma, toma. Y ahora, ¿de qué te disfraza? Y ahora. La cara de Ileana cuando un día me golpea a la puerta del camión y por lo que compartimos ahí me dice, Romy. ¿Y? ¿Para, acá hay algo o qué? Pará, ¿y qué pasó? Y yo le hago... Tranquilo. Vos lo hablás que está... Mirá, me encanta esta pareja, muy bien, ¿eh? Tranquilo. Ya la tenemos, venimos a la primera. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Yo estoy de verano. ¿Vos van a tener disquitos con ojos claros? Me va a llevar a Andare Mutu y me va a llevar... Ya te se ve Andare Mutu. ¡Oh, pará, pará! Pero acá no. Acá no, acá todavía no, no se anima. Me va a llevar a un lugar donde se toma rico té. Y al río. ¿Qué hace Eliana? ¿Qué hace yo? No lo entero. Claro, viven juntos. Y al río. Hablá en serio, esto empieza como una amistad y nunca sabes, de verdad. Vos estás soltero, vos también. 14 meses, ¿y qué te decís? Porque quiero meter la primicia. Ya la metiste. ¿Ya la metiste? ¿Habemos probado una poneca? Es un montón. Pará, pará. Tenemos que ir a tomar el té, ir al río. Hay mucho camino todavía para recorrer, chicos. Ay, gracias. Más que una nota, un notón. Primicia, están de novio. Gracias. ¡Qué linda Primicia! ¡Bien, Bubé! ¡Bravo, Bubé! Don Rubén puso un poquito de presión, ¿no, Bubé? Te estaba impresionando. Yo creo que esto es algo que está comenzando. Está iniciándose. Y huevo Müller es bravo. Y ahí, muy bien, llego adelantando. De empezar, porque estamos en 2 de febrero, ya se termina la temporada. Si esto no arranca antes del 14... Bueno, pero puede continuar en otro lugar. Puede continuar acá. Falta más de la buena aire. Sí, así. Yo tengo fe. Los aires de Córdoba producen mucho amor, así que... Sí, la peperina. Parte seguir el 14 de febrero. En un momento... Sí, ¿qué? No, digo que en un momento, cuando estamos haciendo la nota con Carly, le pregunto a Romina. Digo, no, bueno, pará, vamos despacio. Le digo, no, porque yo quiero decir que tiene una primicia. Y me dice, ¿sabés qué? Sí, la tenés. O sea, ella da fe. Ella confirma cuando yo, en especie de broma en la nota, le digo de este romance. Y dice, ¿sabés qué? Sí, tira la primicia. Como dijeron ustedes, se están conociendo. Nosotros no estamos día a día con ellos. Pero sí, hay una pulsión sexual, sí que él tiene muchas ganas de conocerla a ella. Y ella realmente está abierta para el amor. Lo vieron en la nota. ¿Y él? Él siempre está abierto. Él está siempre abierto. Predispuesto. Él es un huevo. Pero yo creo, de verdad, que lo conozco de muchas temporadas al huevo Müller, que está enamorado. En un momento le pregunta a Ileana Calabró. Se lo ve con la cara. Celestina, porque recordemos que Ileana y Huevo comparten casa. Tienen una casa donde todo el momento él le dice, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Decime, denme un consejo. Y en la nota dice, bueno, yo te invité a tomar el té, a andar en moto. Le dice Huevo a Romina. Lo que pasa es que vos, Romina, te levantás a las 5 de la tarde. Y ella se ríe con esa risa simpática que tiene. Pero él está muy enamorado. Y ella está dispuesta al amor, ¿eh? Sí, aparte el lugar es propicio para el lago. Qué lindo, qué lindo. El amor de verano. Se comparten muchas horas. Claro. Así que bueno. Necesitaba contención ella. Claro. Y uno cuando se va a hacer temporada. Exactamente. Por eso, Susana. Sí, claro. ¿Cómo? Claro. La primicia del 2020, este amor entre Huevo y Romina. Vamos a estar toda la semana siguiéndolos. A ver qué pasa. Y si finalmente fueron a tomar el té y a andar en moto. Así que perdura. Mira vos. Bueno, imágenes. Decirle a Carlos.